Yo no respeto, no respeto como logro si Argentina llega a la final, porque Karina y colegas y oyentes, yo realmente opino que este torneo me parece, sin pruebas, sin evidencia, me parece que fue armado para que Argentina llegara a la final. Porque esta cosa de encontrarse con un equipo que estuvo en tu grupo en semifinal, si tú analizas la historia de los torneos internacionales, pocas veces se ve eso donde tú sales de un grupo y todos los equipos que salen de cierto grupo, todos se quedan en el mismo lado. Esto me parece que fue arreglado para que Argentina… O por lo menos para que uno de los grandes… No, 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 para que Uruguay y Colombia y Brasil, uno de los tres quedaran por fuera de la semifinal y para que Argentina se quedara del lado más fácil en teoría. Porque nada es fácil en el fútbol, todo puede pasar, quién sabe, quizá Canadá también puede hacer una sorpresa, ellos han sido la revelación del torneo. Entonces, aunque Argentina llegue a ganarle en la final a Colombia o a Uruguay, para mí la final va a ser la semifinal… Del fútbol bonito. Del fútbol bonito, no solo el fútbol bonito, porque a lo mejor lo que vamos a ver el miércoles no va a ser fútbol bonito. No va a ser muy bonito. Pero me parece por mérito, porque Argentina ha jugado, teniendo todo a su favor, ha jugado muy mal y siento que tiene no solo el formato a su disposición, pero también el arbitraje. Entonces, no puedo respetar una Copa América ganada por Argentina si es este año, no lo puedo respetar. Entonces, para mí este va a ser el festival que va a celebrar el fútbol sudamericano, va a ser este enfrentamiento entre dos selecciones, Karina, que si tú analizas, son selecciones que han encontrado una alineación completa. No estoy hablando de alineación de los titulares, no, alineación deportiva, psicológica, hasta espiritual. ¡Suscríbete al canal!